En el Banco Popular Dominicano sabemos que la educación es el pilar de nuestro futuro. Es la llave para que la República Dominicana siga avanzando. Por eso, ayudamos a elevar la calidad educativa del país. En la última década, hemos asignado más de 200 millones de pesos al programa de becas Excelencia Popular, transformando las vidas de cientos de estudiantes destacados. Es el programa de becas más amplio del sector financiero y refleja nuestro compromiso con el desarrollo humano y el avance social, elementos centrales de nuestra banca responsable. Hemos cambiado la vida de 600 jóvenes que hoy son profesionales con valores que contribuyen a sus comunidades. Son testimonio del progreso sostenible que impulsamos. En Excelencia Popular, cubrimos todos los gastos educativos y ofrecemos además formación complementaria a los becados en finanzas, emprendimiento, cultura digital y habilidades sociales. Buscamos formar excelentes profesionales que sean también personas íntegras. Este año, con ocasión del 60 aniversario del Banco Popular, contamos con 60 nuevas becas para jóvenes meritorios que quieran aplicar a este programa. Con Excelencia Popular, cumplimos con nuestra misión de ser una empresa líder que impulsa cambios significativos y genera un impacto social y sostenible en nuestra sociedad. учrafe.com Gracias por ver el video.